El comerciante aguachiquense Ciro Contreras fue secuestrado en la tarde de este jueves en una finca de un familiar en inmediaciones a la localidad de Peraya por dos sujetos que llegaron supuestamente a comprar unas gallinas. Se conoció que los dos secuestradores, provistos de armas de fuego, redujeron a las personas que estaban en la finca y se llevaron a Ciro Contreras en la camioneta de su propiedad. Al conocerse el plagio, las autoridades iniciaron acciones pertinentes y en el sitio conocido como La Bogotana, corregimiento de Guamalito, norte de Santander, el ejército se enfrentó a los secuestradores, lo que obligó a los delincuentes a lanzar del vehículo al comerciante, quedando así en libertad. La víctima, tío del alcalde, no sufrió heridas de consideración luego que fuera arrojado del automotor y su estado de salud es estable. Las autoridades indicaron que ustedes conocen a qué tipo de organización delincuencial pertenecen los secuestradores de Contreras.